Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal el día de hoy, les traigo la reseña completita de principio a fin de la nueva colección que acaba de lanzar Colourpop con Mulan, chicas. Para todas las que son fanáticas de esta película, creo que les va a encantar y que van a quedar fascinadas, así que si quieren saber si me gustó, si no me gustó, si la recomiendo o no, quédense a desmenuzar este video junto conmigo. ¡Suscríbete! Pero sé que muchas de mis seguidoras sí lo son, porque desde el momento en que les dije que Colourpop me la habían enviado, todas me estaban preguntando que si cuándo iba a subir esta reseña. Me tardé un poquitito, pero hoy se las tengo y de verdad espero que me guste muchísimo porque así nada más de verle estos colores plebes, yo me emociono muchísimo. Les cuento que esta cajita, ahorita la acabo de abrir, no la había abierto ni nada, no sabía ni qué traía. Y ustedes saben que a mí no me gusta ver reseñas de absolutamente nadie sin antes hacer la mía, ya que yo hago la mía, entonces sí, me agarro a ver otros videos para ver en qué coincidimos. Entonces no sabía que traía esta caja y chicas, me quedé sorprendida porque esta caja trae de tocho morocho, o sea, les estoy hablando de lipsticks, les estoy hablando de una paleta, nos trae también un primer para la cara, nos trae un bálsamo para los labios y además nos trae dos bronceadores. Entonces chicas, que yo estoy loca, 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 estoy loca por probarlo. Oigan, no puedo dejarme de ver esta blusa, me queda grande plebes, me queda grande, entonces se me mueve para todos lados. Casi siempre traen un botoncito en esta parte de aquí, pero ya está abrochado, yo pensé que lo traía de tocho, pero no. Entonces me queda grande, así que no se mortifiquen, si la miran medio chuecona luego por acá el cuello, es porque me queda grande. Lo primero que miro en esta cajita es un trío de labiales, chicas, y lo primero que les quiero decir es wow con el diseño, wow con el diseño que le hicieron a cada una de las cajitas, de verdad que se tomaron su tiempo, está súper detallado. No, 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 yo siento que las fans de Mulan se van a morir, o sea, se van a quedar impresionadas, fascinadas, porque en realidad es a mí, que yo no soy fan de esto, de verdad que me parece un arte muy, muy precioso. Pero bueno, que nos valga el arte, nosotros vámonos con los productos. Chicas, son tres labiales, uno de ellos, ay que hermoso, uno de ellos es Hua Mulan Cream, es uno de estos labiales que son muy como los de MAC, por ejemplo, esos que son retráctiles se llaman, los que vienen en cilindrito. Es una tonalidad muy, muy, muy bonita, creo que es una tonalidad muy yo, muy nude. Veo que es mate, pero que no seca, o sea, sino que son de estos labiales cremositos, chicas. También estoy mirando un gloss, se llama Phoenix 20B4. Híjole, chicas, este gloss se mira muy, muy, muy bonito, tiene ciertos destellos en dorados. Es de estos glosses que son totalmente transparentes, pero le dieron ese toque con esos destellos doraditos. Ya veremos qué tal nos quedan los labios. Y, diosito santo, viene un labial rojo, chicas. Ustedes saben lo apasionada que yo soy por los labiales en rojo y que secan en mate. Siento que, no sé, a mí me quedan muy bien. A mí me encanta verme mi boca con labios rojos. Se llama Strong Chi 20C1. Y, chicas, ay, wow, Lux Liquid Lip. Está muy chiquitito. Eso sí, está chiquitito, pero está gordito. Entonces, vamos a ver qué tal. El swatch lo hizo precioso, entonces yo ya estoy que me muero por probarlo. Plebes, otra de las cosas que vienen en esta cajita es la paleta. La paleta trae un arte increíble. Bueno, creo que todo viene a caer en el mismo diseño de Mulan, obviamente. La paleta, uh, wow, 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 wow. La paleta es preciosa, chicas. O sea, si ustedes me conocen y me siguen, saben que esta combinación de tonalidades es totalmente Yoshime. Son las tonalidades que a mí me matan. Son las tonalidades que yo me encantan. Me encantan, me encantan. Y que me obsesiono con ellas. Y así de repente digo, Yoshime, bájale un poquito a esos maquillajes porque las peleas se van a aburrir. Pero, oigan, ¿soy yo? O esta paleta me recuerda muchísimo a la de Tati Westbrook. O sea, todas las tonalidades que trae es, mmm, no, creo que sí se parece mucho. Trae una mezcla de mates con shimmer y también veo una que es como con glitter prensado. Que me llama mucho la atención, chicas. No, no, creo que sea yo. Esta paleta sí se parece muchísimo y me recuerda muchísimo a la de Tati Westbrook. Ustedes en pantalla van a estar viendo los swatches. Que hizo unos swatches increíbles. Tanto las tonalidades mate como las tonalidades shimmer. Como el glitter que trae ahí, chicos. Se siente bien cremosito. Chéquense esa tonalidad dorada. Chéquense esa tonalidad negra con destellos. La tonalidad cobrisa con esos destellos dorados. Es everything. Dijo el americano. Wow. Estoy que me muero por probar esta paleta, chicas. También en la colección vienen dos cositas que son para tratar el cuidado de los labios y el cuidado de la piel. Una de ellas es este que se llama leche para la cara hecha de jazmín. Si no me equivoco, déjenme leer un poquito aquí en la tarjeta que nos mandan con la descripción de los productos. Así es. Es una leche que está formulada con flor de jazmín para calmar tu piel y además hidratarla. Entonces asumo que esto es como un primer, un preparador de piel. Y también, chicas, viene un bálsamo labial que me llama muchísimo la atención porque trae ciertos destellos dorados. ¿Saben qué? Lo voy a aplicar de una vez para así quedarme con ellos mientras hago mi look. Miren, espero que ahí ustedes puedan ver cómo sí trae ciertos destellos dorados. Déjenme... Oh, wow. Déjenme un poquito. Huele muy bonito. Muy, muy bonito. Y ahora me voy a embarrarse. Ahí está. Se siente muy bonito. Bien cremosito, bien mantecoso. Pero bueno, esperemos que me ayude porque yo de verdad sí traigo súper maltratado los labios ahorita, bien resecos. Y por último, mis chicas, tengo estos dos bronceadores que hacia simple vista los miro un poquitito oscuros. No sé qué onda. Por ejemplo, las pieles muy, muy blancas. ¿Cómo es que le van a hacer? Ustedes los están viendo en pantalla. Uno se llama Good Luck Charm y el otro se llama Match Maker. Los estaremos utilizando al final de este tutorial. Bueno, no tutorial, sino más bien reseña. Así que, mis chicas, nada. Vamos a empezar con esto. Vamos a acercar la cámara y vamos a ver qué tal, qué tal está esta colección. Ok, mis chicas, como pueden ver, yo ya traigo corrector en los ojos. Me puse pues la cantidad normal que yo siempre me pongo. La paleta no trae espejo, entonces tengo mi espejo aquí que nunca me falla. Voy a empezar con Fighter, que es esta tonalidad que está aquí. La miro un poquito oscura para mi párpado, pero pues vamos a ver qué tal se miro, chicos. Yo a decir verdad, tengo muy buena experiencia con los productos de Colourpop. No es por hacerle la barba ni nada por el estilo, pero hay que ser honestas. Y de verdad, yo tengo muy buena experiencia con estos productos. Vean, esta sombra es muy parecida. Les dije, es un poco oscura. No me ilumina como a mí me hubiera gustado, pero al menos me sirve para crear una superficie bastante limpia para aplicar las demás sombras, chicas. Me voy a ir con la tonalidad Honor, que está aquí. Y ya me iba a hacer así. Y la voy a aplicar aquí en esta partecita, chicas. No la voy a llevar toda hacia la cuenca. Ay, les digo, esto es una reseña, no es un tutorial. Pero estoy tan acostumbrada a decirles qué es lo que estoy haciendo, que se me hace raro. Miren, nada más hasta la mitadcita. Y lo vamos a ir sacando. Vamos a hacer unos ojos rasgados. Ya saben que a mí me encanta. Tiene buena pigmentación, es muy bonita. Pero, pues, acuérdense que yo siempre les he dicho, son las tonalidades que a mí me gustan. Entonces, y como que le van muy bien al tono de piel que yo tengo. Así que, excuse me. Chicas, me voy a ir con una combinación de este cafecito que está aquí y este otro porque viene uno negro, pero... ¡Ah! Le tosqué la uña. Viene uno negro, pero tiene ciertos destellos. Entonces, pues, como que no. Así que déjenme combino esos dos y lo voy a estar aplicando aquí en la esquinita para subir esa intensidad y crear una profundidad aún mayor. Algo que sí les tengo que decir, chicas, es que las sombras sí son un poquito polvosas. Nada exagerado, na, na, na. Pero sí son polvosas. Yo sé que a muchas les molesta muchísimo que las sombras sean polvosas. A mí en lo particular no me molesta tanto. Con el simple hecho de que sí funcionen, o sea, que sí las pueda trabajar, me conformo. Pero sí hay personas que tienen... ¡Ugh! Así como que... ¡Nah! ¡No me gusta! Ok, mis chicas, vámonos con Loyal, que es este bronce. ¿No? ¿Sí bronce? Sí, es ese color, ¿no? Bueno, cuando hice el swatch, chicas, me quedé loca. Yo dije, ¡guau! ¡Qué bonito! Es muy bronce, pero trae esos destellos dorados que yo me muera. Me muero por probar. Entonces, con una brochita los voy a aplicar. Vamos a ver qué tal. Sí, es puro brillito. Creo que me hubiera ido mejor aplicando una sombra debajo y así se hubiera visto como con más intensidad. Pero, chicas, está muy bonito, ¿eh? Muy, muy lindo. Lo voy a seguir aplicando. Sí, definitivamente, chicas, me equivoqué. Hubiera aplicado primero una sombra que fuera rojiza que precisamente aquí la trae esta paleta y después hubiera aplicado estos brillos encima. Se hubiera visto increíble. Miren, chicos, les quiero mostrar cómo de este lado sí apliqué una sombra rojiza y luego le puse los brillos encima y vean cómo esto pues nada más se mira como brilloso, pero aquí sí se mira mucho más pigmentado. Ustedes deciden de qué manera les gusta más. Yo a mí me gusta cualquiera de las dos, dependiendo el humor que atraigan en este momento. Así que, chicas, ahora me voy a ir con el dorado y esta es una de... Oh, my God. Es que ustedes están viendo eso. Sí se parece muchísimo a la consistencia que tienen las sombras de glitter de la paleta de Tati Westbrook. O sea, totalmente guau. No manchen. Vean este dorado. Qué precioso está, plebes. Qué hermoso. Se mira todo el corte ahí, pero no se preocupen. Ahorita lo borro. Pero guau, eh. Estoy con la boca abierta, chiquillas. Abierta. Mira eso. Mira eso. Me van a ver desde donde se estomen. Me van a ver a la Yushime. Chicas, voy a dejar de lado un poquito los ojos y me voy a ir con la preparación del rostro porque voy a aplicar mi base de maquillaje para seguir con la parte de abajo. Entonces, voy a aplicar esta leche, este primer que viene aquí, que dice que me va a hidratar el rostro. Entonces, vamos a ver si esto es cierto. No me salió mucho, plebes. No sé, traigo brillos por todos lados. Ay, qué bonito se siente. Siente súper, súper fresco. Muy, muy fresco. Ustedes saben que yo, ahora en vez de aplicar mucho matificante en el rostro, más bien me preocupo por aplicar bastante hidratante y así mi piel se mira bien bonita con el maquillaje. Eso es algo que fui descubriendo poco a poco, chicas. Es algo así como un experimento que ustedes deben de hacer con su piel y poco a poco van a ir conociéndola. Y además, la cosa está en que la conocen y de repente hay un cambio de rutina, hay un cambio de clima y dicen, chin, esto ya no me sirve tanto. Necesito hacer más experimentos para volver a encontrar la fórmula perfecta. Y así es, chicas. Es prueba y error todo el tiempo. Se siente, se siente, se ve, se siente. La colección está presente. Ahí está. Creo que se puede ver. Vean, se mira como aceitosón. Se siente un poco aceitosón. Vamos a ver. A mí no me gusta casi la sensación de aceitosa en la cara. Así que vamos a ver qué tal. Chicas, como se pueden dar cuenta, ya realicé mis ojos, ya hice mi carita y todo. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de bronzer. Tengo, pues bueno, vienen estos dos en la colección. Uno es más frío. Este que está aquí es frío. Este es como un poquito más cálido. Entonces, yo creo que me voy a ir con el más cálido. Traen un poco de brillito, chicas. Es por eso que ya me puse un poco de bronzer yo en la parte de aquí de abajo para poner este encima. Vamos a ver qué tal se me mira con mucho cuidado. Creo que me va a servir como tipo rubor porque sí lo alcanzo a ver como muy... Tiene mucho color. Para mí, en lo particular, siento que tiene mucho color y no me serviría como un bronzer como tal. Miren, si se fijan, cómo lo apliqué de una manera que creo que me sirve más como tipo rubor, chicas, y no como un bronceador. No sé ustedes qué piensen, cómo lo miran en cámara. Creo que la cámara lo está retratando bastante bien. La tonalidad que ustedes están mirando en cámara es básicamente la misma que se mira aquí en persona. Vamos a aplicarlo bien aquí en las mejillitas para que se mire. Me gusta. Sí me gusta. Pero sí creo que el otro definitivamente no. No me va a quedar. Siento que a una persona que es un poco... Más bien le va a quedar perfecto esta tonalidad, pero esta me vino increíble para esta piel morena pasión. Chicas, voy a quitar el bálsamo labial porque ya me voy a poner uno de ellos, de los que venía ahí. Venía uno que era, ya ven, el cilíndrico. Yo creo que yo me voy a ir por el mate. O sea, yo me voy a ir por este, por el rojo, porque necesito probarlo. Es algo que no me puedo quedar sin eso, chicas. Sin embargo, los otros dos están bastante bonitos. Síganme en mis redes sociales. Por allá les voy a estar seguramente mostrando cómo se miran en labios y demás. Pero por lo pronto, ahorita, el que voy a estar utilizando es este. Este se llama Strong Cheap. Ay, no. Es que se mira bien bonito. Vamos a dar el primer rechazo. Ok. Ahí está la pigmentación. Si se fijan, mi blusa es tinta. Y el color que traigo en los labios se mira un poco más con su tono naranja. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a notar. Pero bueno, déjenme lo aplico. Porque debo tener mucho cuidado con esto. Y ahorita vuelvo. Chicas, ahí está el labial. Pero creo que en esta colección me faltó un iluminador. Pero no pasa nada. La paleta trae una tonalidad que creo yo que me va a servir como iluminador. Y es esta que está aquí. Se llama Strike and Match. Entonces, lo voy a tomar con mi brochita. Aunque trae un poco de glitter, chicas. Híjole. A ver si me sirve. No sé. Vamos a ponerla. A ver qué. Porque sí trae un poco de glitter. Entonces, ok. Me da cierto brillo. Sí, sí, sí. Es que sí trae muchas partículas de glitter. Y eso no es muy conveniente. Sobre todo para las pieles. Ya les he dicho siempre. Pieles con mucha textura. Pues no es lo mejor. No es la mejor opción. Pero bueno. Ahí está un poquitito de brillo. Creo que me hace falta iluminar un poco el lagrimal. Voy a estar tomando, chicas. La misma sombra que acabo de agarrar para utilizarla como iluminador. Y vamos a ver qué tal funciona. Me da un poco de miedo, chicas. Pero aquí. Ándale. Guau, chicas. Vean eso. Vean eso. Qué cosa tan más hermosa. Dejen. Tomo un poquito más. Y lo voy a poner aquí. Ay, aquí me faltó. No agarré casi. Dejen. Lo aplico. Guau. Qué bonito. Se mira, chicas. Le viene y le da. O sea, una cosa que dices tú. Guau. Guau, Yoshime. Le hacía falta. Vean cómo lo miran ustedes ahí en cámara. Luce muchísimo. No me digan que no. No, es que vean eso. Yo creo que lo voy a poner para acá, para abajo también, chicas. Y eso va a hacer que se abra el ojo. Ay, no. Qué cosa tan más hermosa. Yo sabía que le hacía falta algo. O sea, algo me estaba diciendo Yoshime, Yoshime. Algo le hace falta de tu maquillaje. Le hace falta una luz. Esa lagrimal. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Y vean qué lindo se mira. Ustedes cómo lo miran, chicas. Guau. Siento que es uno de los maquillajes que más, más me han gustado. Bueno, déjenme me pongo fijador de maquillaje y ahorita vuelvo. Las dejo con unas pozos perronas y después les cuento qué tal me pareció esta colección de Mulan con Colourpop. Mis chicas, ¿qué les pareció esta colección? Cuéntenme ustedes cómo la están mirando allá en pantalla. Llevámonos producto por producto el bálsamo labial, chicas. Se me hace algo súper bonito. Saben que yo pensé que nada más era como para hidratar los labios, pero sinceramente sí creo que es un producto que ustedes pueden utilizarlo así, solito. Se miran los labios muy, muy lindos. Creo que la cámara no logra captar como esos destellos doraditos del que les hablé anteriormente. Pero me recuerda muchísimo así como la consistencia que tiene el famosísimo gloss que sacó Fenty Beauty, la compañía de Rihanna. Está bien bonito, chicas. Y de verdad, este se le parece mucho. Nada más que aquel trae destellos de otro color. Pero en cuanto a consistencia y a cómo se sienta en el labio, a mí me fascinó. Este producto sí me gustó muchísimo y creo que sí se los recomiendo. El gloss, chicas, este es algo que no lo he probado, pero por lo mismo les digo vayan y siganme en mis redes sociales porque pronto lo voy a estar utilizando. Y por allá les cuento qué tal me pareció. Pero así a simple vista se mira muy, muy lindo. De igual manera el labial, chicas. El labial creo que tiene una tonalidad muy, muy bonita. Es muy cremosito y creo que a las personas que tienen como sus labios resecos les va a fascinar. A mí esta consistencia no me gusta utilizarla todo el tiempo. Disfruto mucho estas, por ejemplo, este rojo que traigo me fascinó. Aunque he de ser muy sincera, disfruto más las tonalidades que son más vino, que son más fuerte. Estos que tienen un trasfondo como naranja, como que a veces digo, no me gustan tanto porque, no sé, por loca que soy yo. Pero sí les digo, disfruto más como este tipo de tonalidades. Aunque este es muy, muy lindo. Es totalmente mate, seca totalmente en mate. Miren, no se siente pegajoso para nada. O sea, está totalmente seco. Así que este es un labial que yo sí les recomiendo. La paleta, chicas. La paleta es una paleta muy linda. Creo que vale completamente la pena. Obviamente, si eres una persona que te gustan esta gama de tonalidades, las vas a amar. Es una paleta que yo te digo, corre a comprarla. Sí, siempre y cuando no tengas estas tonalidades ya en tu colección. Porque si las tienes, pues para qué, ¿no? Para qué ir a invertir tus pesetillas en algo que ya tienes. Sin embargo, chicas, creo que sí se parece muchísimo a la de Tati. Me sigo quedando con la de Tati, pero está así como que siguiendo los pasos. Y de verdad, creo que sí es una paleta bastante buena. Tiene muy buena pigmentación. Y bueno, al momento de trabajarlas, son muy, muy amigables con las personas principiantes. Así que sí, esta paleta sí la súper recomiendo. Siempre y cuando te guste de nuevo esa gama de tonalidades. Habrá personas que no le gusten esto. Así que, pues no, no va a ser para ustedes. Los bronceadores, chicas, ¿qué les puedo decir? Yo soy muy especial con los bronzers porque no todos me quedan. Sin embargo, me hace mucho ruido que tenga mucho, como mucho brillo. A mí no me gustan los bronceadores que traigan brillo. Me gusta que sean totalmente mate. Así que, no sé, siento que estos bronceadores no me gustaron tanto. No me, como que no me mataron tanto. Igual ustedes los tienen que probar. Vayan y vean otras reseñas para ver qué tal les quedan a las otras chicas. Aunque me gustó cómo me quedó. Me gusta la tonalidad, no me gusta que me deje tanto brillo. Porque yo tengo textura en mi piel y con tanto brillo se mira más textura. Y no, o sea, no es lo ideal para mí. Pero bueno, ya está en ustedes, chicas, si lo quieren probar. El primer, chicas, esto sí es algo que les quiero también recomendar. Me gustó muchísimo. No había utilizado algo así que se le pareciera. Y me gustó cómo me hidrató la piel. Me gusta cómo se me mira la base. Así que, mientras a mí me gusta y me funcione, siempre les voy a decir que lo recomiendo. Acuérdense que todo, todo, todo ustedes lo tienen que probar. Todo reacciona diferente en las pieles de cada una de nosotras. Y lo que me funciona a mí, a veces no te funciona a ti. Así que no te queda de otra más que probarles. Es lo único que podemos hacer. Creo que ya terminamos con esta colección. Creo que no se me ha pasado ningún producto. Estoy muy contenta. Así como que comentarios finales. Estoy muy contenta con la colección de Mulan, chicas. Ustedes saben, Colourpop nos ofrece bastante buenas cosas. Una es un precio bastante agradable para nuestro bolsillo y además la calidad es bastante buena. Lo que a mí más me interesaba era la paleta. La paleta la súper recomiendo. Los demás productos también los recomiendo. Unos más que otros, pero eso ya depende de ustedes. Yo les pongo todo sobre la mesa y ustedes son las que deciden. Cuéntenme cuál fue el producto que más les gustó, que más les llamó la atención. Cómo me miro, cómo quedé, cómo resultó esto. Todo eso yo lo voy a estar leyendo aquí abajito en comentarios. No se les olvide seguirme en redes sociales. Les dejo los links también aquí abajito. Ya me encalmé. Yo sin nada más que decir, les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.